Por lo maldito refrán No se puede vivir Pues será mejor morir Que pensar en matrimonio Yo le dije a una muchacha Que se casará conmigo Y me dijo usted muy pobre Busque otra que se amaneza Que conmigo ya voy Toño Que conmigo ya voy Toño Vamos mi amorcito Te llevaré al décimo quinto Festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito Te llevaré al décimo quinto Festival en Guarare En Guarare En Guarare Casi, casi Te come casi, casi Te muerde Casi, casi Te come casi, casi Te muerde Ay, levarte por tu casa Me tiraste un limón Si no corro tan ligero Me manchas el pantalón Si no corro tan ligero Me manchas el pantalón Casi, casi Te come casi, casi Te muerde Casi, casi Te come casi, casi Te muerde Cuando paso por tu casa compro pan y voy comiendo Pa' que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo Pa' que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo Casi, casi te come, casi, casi te muerde Casi, casi te come, casi, casi te muerde Casi, casi te come, casi, casi te muerde Casi, 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 casi te muerde Mira, este cumbión anda a luz que te traigo sabroso Mira, este cumbión anda a luz que te traigo sabroso